Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a este homenaje a Nélida Piñón, el arte de novelar la vida. Gracias a todos los que habéis venido a Casa de América y a los que nos estáis siguiendo en streaming por el canal de YouTube de la Casa. En primer lugar tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a este evento que queremos hacer con todo nuestro cariño, el arte de novelar la vida, homenaje a Nélida Piñón. Un evento coorganizado por el Instituto Cervantes, la Casa de América Latina de Lisboa, la Fundación José Saramago y la Casa de América. Un saludo muy cordial a nuestros participantes en este evento de hoy. Desde Lisboa se nos va a unir Pilar del Río, periodista, traductora, viuda de José Saramago. Y aquí en Madrid, en este Salón Bolívar de la Casa de América, tenemos a Luis García Montero, al escritor, poeta, director del Instituto Cervantes, a Juan Cruz, escritor y periodista, y moderando la mesa, moderando a los participantes aquí y a Pilar del Río en Lisboa, a Pilar Reyes, la directora editorial de la edición literaria de Penguin Random House, en el Grupo Editorial. Todos, todas, grandes amigos de esta Casa de América, grandes colaboradores de esta institución. Un saludo muy cordial a Eduardo Barríguez, embajador de España, exdirector de esta casa, Antonio Maura, exdirector del Cervantes de Río y creo también que gran amigo de Nélida Piñón. A todos ustedes, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a este homenaje a la grandísima escritora brasileña, Nélida Piñón. Nuestra autora falleció en diciembre del 2022, en diciembre pasado, y este día hubiera cumplido 86 años. Siempre decía ella que desde pequeña su vida estuvo definida por la palabra y movida por el impulso creativo. Su vida fue la literatura, como le había sucedido a su querido, a su admirado, Machado de Asís. Y quizá fuera esa clara vocación, convertida en pasión, que no hizo además sino crecer con el paso de los años, lo que la mantuvo siempre joven, siempre llena de energía. Esa preme juventud, esa curiosidad inextinguible, su penetrante inteligencia, su enorme generosidad, hicieron de ella no solo una gran escritora, sino una grandísima persona, una inmejorable amiga para sus muchísimos amigos, muchos de los cuales están aquí hoy. brasileña, profundamente enraizada en la cultura e historia de su país, pero también una persona que vibraba con la cultura de Galicia o con la grandeza de la lengua española. Al mismo tiempo, amaba también profundamente a Portugal, donde pasó largas temporadas en sus últimos años. Su vida era la literatura, pero no la literatura como una torre de marfil. Fue profesora en los Estados Unidos, allí conversó, dialogó, entabló amistad con personas de muy diversas procedencias y hasta el último momento siguió la actualidad brasileña, estadounidense, nacional, internacional y tenía siempre opiniones muy bien fundadas sobre los problemas de cada momento. Nunca rehuyó la escena pública y llegó a ser la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras. Como no podía ser de otra manera, su extensa obra narrativa y ensayística bebe de sus experiencias personales. Creo que en La República de los Sueños ello queda muy de manifiesto, ese monumento a la emigración, al que se mezcla lo trágico y lo íntimo. También supo, sin embargo, buscar inspiración en culturas o geografías distantes, como en Voces del Desierto o en Epopeyas del Pasado, como en Un Día Llegaré a Sagres. Nélida Piñón ganó un enorme número de premios entre los que se encuentran algunos de los más importantes del ámbito iberoamericano, como el Príncipe de Asturias o el Juan Rulfo, además de otros tantos en su país y varios más en Latinoamérica y los Estados Unidos. Nélida Piñón, me complace recordarlo, era una gran amiga de esta casa, ahí ha venido con frecuencia a nuestra sede para participar en actividades de diversa naturaleza. Ya en un tono más personal, ella era también una grandísima amiga del actual director de programación de esta casa, de Luis Prado, que nos acompaña aquí, que ha sido consul general de España en Río de Janeiro hasta hace unos meses y que tenía una relación personal muy fluida, muy amistosa con Nélida Piñón. De hecho, yo estoy visitando a Luis hace ya tres años, quizás el último viaje antes de la pandemia, en el 2020, y bueno, Luis organizó un pequeño encuentro con Nélida Piñón, la recuerdo siempre con esos ojos rasgados fascinantes y su sonrisa esa que siempre alumbraba e iluminaba su cara. Por ello, por todo ello, para la Casa de América, para nosotros también personalmente, es una satisfacción de vida el homenaje a esta gran escritora de varios mundos. Lo que queremos sea un encuentro, ocasión para un encuentro entre la Casa de América, el Instituto Cervantes, y la Casa de América Latina de Lisboa, con la que iniciamos, con esta institución, la Casa de América Latina de Lisboa, una colaboración instruccional que esperamos de muchos frutos del futuro. Sin más, saludamos también al consejero cultural de la Embajada de Brasil, que se nos ha unido. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. A continuación va a tener lugar esta mesa redonda, en la que saludamos ya, vamos a conectar con Pilar del Río, periodista y traductora, va a estar online, Pilar Reyes, que va a ser la moderadora, que es editora, Juan Cruz, escritor y periodista, y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Cuando quieras, Pilar, vamos a empezar. Es todavía muy difícil hablar de Nélida en términos de homenaje, pensar que ya no está. Hoy, mientras preparaba esta charla, inevitablemente fui al WhatsApp, que teníamos, y que era un mecanismo que ella usaba de manera muy fluida, increíblemente, y donde teníamos una conversación constante y yo oía su voz y me parecía estar viéndola de una manera muy vívida, así que me parece difícil aún pensar en que ella no está. Creo que fue tal la intensidad de su vida que creo que la palabra que usted, director, usó más veces a la hora de describirla fue amistad. Yo creo que ese fue el punto, digamos, que puede definirla a Nélida Piñón. Así vivió la literatura, así vivió sus viajes, así vivió el intento de unir dos lenguas, de achicar el Atlántico. Siempre lo hizo con la idea de generar redes de gente que hablaba con gente. Yo creo que alrededor de eso pensó sus libros, pensó los encuentros en su casa, pensó los viajes, pensó unir a este grupo de gente que creo que hay mucha gente aquí que la conoció y puede dar fe de lo que estoy diciendo. Para empezar, traigo una cita de un libro, de esos libros atípicos en los que empezó a trabajar con mucha constancia en los últimos años que eran libros mezcla de diario, ensayo, libro íntimo, memorialístico, un género bastante indefinido que creo que una persona como Juan ha tocado también. Y son libros muy interesantes porque es ver una vivencia de la literatura muy particular. En ese libro, que es una furtiva lágrima, ella decía esto, decía, soy mujer, brasileña, escritora, cosmopolita, aldeana, un ser de todas partes, de todos los puertos. Creo que eso la define bien y me gustaría que en este ratito que tenemos podamos hacer una especie de retrato hablado de Nélida, de la Nélida que ustedes conocieron, leyeron, oyeron. Y para eso me gustaría empezar preguntándole a Pilar del Río lo siguiente, que es creo un tema ineludible cuando uno habla de Nélida Piñón. Nació en el año de 1937, un día como hoy cumpliría 86 años. Es decir, que fue una escritora de la generación del boom. Todos sabemos que el boom latinoamericano estuvo, digamos, centrado en el universo masculino, pero hubo ciertos nombres. Aquí hablo, aunque no perteneciera en ese movimiento directamente, fue un movimiento de la lengua española, pero mujeres que escribieron simultáneamente. Estoy pensando, por supuesto, en Nélida, en Elena Poniatowska, en Elena Garro, pero de ellas creo que fue la que con más fuerza habitó de su universo fue Nélida. Nélida desde la academia, como describía ahora el director, en los viajes, como intelectual, como directora de la academia brasileña de la lengua, creo que ejerció un rol de la mujer escritora en una generación que estaba claramente, digamos, identificada con el mundo masculino, un papel muy, muy importante. Ella misma cuenta que en algún momento militó en movimientos feministas desde los Estados Unidos, escribió algún libro allí. Nunca fue, digamos, en el discurso, una feminista beligerante y en el último tiempo, digamos, creo no se pronunció tanto sobre los movimientos feministas últimos, pero sí creo que toda su vida, todo el ejercicio de su literatura, toda su presencia pública fue un mensaje de cómo las mujeres podían escribir y podían participar en la discusión pública e intelectual de una manera muy fuerte. Te quería preguntar, Pilar, cómo ves a esa Nélida Piñón desde este ámbito, como la, digamos, mujer escritora que fue. Hola, ante todo, saludo a las personas que están ahí, compañeros de mesa, amigas y amigos. He visto alguna cara reconocida efectivamente del entorno de Nélida Piñón y me da mucha alegría. Dices que como veía a Nélida, a Nélida, era una mujer que trabajaba y vivía en pie de igualdad con los hombres, no necesariamente tendría que llevar levantada la bandera feminista, aunque naturalmente se definía a sí mismo como feminista, pero era una mujer que ejercía un papel que las mujeres han ejercido a lo largo de la historia, reivindicándose o no reivindicando. Era una mujer puente, una mujer que unía, unía culturas, unía idiomas, unía grupos sociales, era capaz hasta de unir ideologías en un momento determinado. Mira, tú antes has comenzado leyendo unas líneas de uno de los textos de una furtiva lágrima y me gustaría para acabar de contestar a tu pregunta leer de un párrafo posterior al que tú has leído, dice, tú has leído soy mujer brasileña, escritora cosmopolita y por lo tanto aldeana y dice más adelante por tanto soy sociable diría Mundana acepto el pan y el vino del amigo siento estar siendo conducida por los dioses para confrontarme con el afecto con la euforia con el brindis y hasta con el arroz con huevo frito es decir era una mujer capaz de participar de compartir la euforia de compartir la amistad y en el boom de los escritores latinoamericanos donde inmediatamente nos llegan los nombres de los pre de los boom y de los post boom quizás no nos aparezca en primera instancia el nombre de Nélida pero Nélida estaba allí y los estaba presentando y los estaba acercando y se iba a Brasil y llevaba a Vargas Llosa y iba a Chile y estaba siendo iba a visitar a José Donoso y además llevaba y presentaba García Marqué y estaba con fuentes es decir era una mujer puente que tendremos que revisar los libros para que esté en todos los capítulos de este momento de la literatura latinoamericana donde ella también fue muy importante Luis quería preguntarte en ese tejido de puentes Nélida fue durante toda su vida uno indispensable para unir la lengua española y la lengua portuguesa quisiera hacerte una pregunta más de contexto y luego ahondamos en Nélida ¿por qué crees que sigue habiendo una fisura digamos entre la comunicación entre los entre el cultural entre los dos idiomas pasa entre Brasil y América Latina pasa entre Brasil y España o entre Portugal y España ¿qué pasa en esa comunicación de las lenguas? entre Portugal y Brasil entre Portugal y Brasil pero cuando publica Mario Vargas Llosa una novela en Perú hay que traducirla al español de España y lo preguntan porque se está dando una fisura grande entre la lengua el portugués de Portugal y el portugués de Brasil cosa que afortunadamente no se da en la lengua española que ha aprendido a respetar la diversidad pero manteniendo la unidad y bueno desde un punto de vista general pues hay que decir que la conciencia iberoamericana pues hace que la cultura española y la cultura portuguesa unidas en Latinoamérica en el mundo pues conformen más de ochocientos y pico millones es una potencia y una referencia que hay que trabajar y trabajar en el diálogo pues multiplica las posibilidades culturales económicas sociales en el panorama internacional de todo tipo ¿no? Eso yo creo que Nélida lo vivió de manera muy natural al reconocerse como una escritora que al mismo tiempo se afirmaba como brasileña 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 mi existencia es Brasil pero al mismo tiempo pues recordaba que sus padres sus abuelos tenían orígenes gallegos y se sentía española también y podía mantener puentes y vínculos sin olvidar algunas reflexiones que a mí siempre me parecieron muy lúcidas ¿no? Por ejemplo ella tuvo la nacionalidad española en el año 2021 pero a mí me decía la nacionalidad española no la pido yo se la concedió como un mérito por su labor pero ella no la pedía porque dice es que mi familia se vino de Galicia a Brasil para buscar el futuro y yo soy parte de ese futuro no voy a traicionarlos ahora volviéndome al pasado ¿no? Esa lucidez de afirmarse al mismo tiempo brasileña sin renuncia y reconocer una y otra vez en su literatura sus orígenes españoles y plantearse que bueno he tenido que aprender a vivir con cuatro ojos tú le publicaste un libro aquí La épica del corazón que es un libro maravilloso donde puede hablar del indigenismo de Arguedas del papel de Carmen Balcés pero se presenta a sí misma como una mujer que ha tenido que aprender a vivir con cuatro ojos y al mismo tiempo sentir como verdad su realidad brasileña incluso como lealtad a su familia española que fue a Brasil y al mismo tiempo reconocer que su infancia su cultura los cuentos de sus orígenes pues tienen mucha importancia en ella y sentirse al mismo tiempo un puente entre Galicia España a Brasil y bueno y eso es lo que de alguna manera después le hizo ser tan generosa por ejemplo con España y con el Instituto Cervantes pero eso lo dejo ya para otra pregunta Juan tú la entrevistaste muchas veces y creo que en esas para presentar sus libros para cubrir como periodista pues el nacimiento de publicación de esos libros en la lengua española como veías yo creo que para ella era una preocupación constante como que fuese leída en español le parecía que era un territorio que no era solo que sus libros fuesen traducidos a esta lengua sino que ella se sentía parte finalmente sí sus libros trataban sobre Brasil y era profundamente brasileña pero ese entorno tenía que ver con la inmigración tenía que su familia y era muy protagonista de sus historias y esas historias pasaban por el mundo gallego por el mundo en lengua española ¿cómo digamos perfilarías esa necesidad de lectores y de tener una comunicación cultural con el mundo en lengua española de Nélida? Bueno gracias por la oportunidad celebro mucho que esté aquí Pilar del Río contemplándonos y escuchándonos Pilar es que no tengo tantas tablas como Juan y se me ha olvidado mandarte de aquí un beso es que yo creo que la palabra Pilar es una palabra que siempre nos llama a ser contemplada a la persona que lo lleve como Pilar Reyes tú no te llamas Pilar pero bueno son las pilares de la tierra tú tienes una en casa las pilares de la tierra y agradezco muchísimo a la Casa de América que nos haya juntado en el día de nuestra gran Nélida Priñón yo creo que hay una parte de Nélida Priñón que no es una broma lo que voy a decir que también es una gratitud a Anchieta al padre Anchieta que fue el hombre que cultivó Brasil como si fuera un tesoro hispanoamericano hispano latinoamericano y ella le tenía muchísima gratitud a ese a ese personaje que en Canarias no se estima tanto o no se venera tanto como ella lo hizo acaso en nombre de los canarios que ella creía que si estaban con Anchieta Nélida Priñón era una narradora extraordinaria tampoco eso se le valoró en vida tanto como ella se merecía luego era una mujer comprometida y tampoco eso se le tuvo en cuenta como parte de su preocupación civil acerca de su propio país yo la recuerdo en un acto organizado por el grupo Prisa en Toledo me parece que fue en Toledo en que ella estaba observando el homenaje que se hacía a Lula a Lula da Silva y estaba ella concernida como brasileña pero cuando estaba entre nosotros estaba concernida por lo que pasaba en el mundo español que en unos momentos de entonces a ella le preocupaba porque consideraba que España estaba perdiendo una época histórica de ayudar a América Latina a conversar con la España de la democracia pero la España de la democracia decidió en ese momento ser más norteamericana que hispanoamericana y eso la tenía ella muy revolucionada y luego ella fue como Kim de la India la amiga de todo el mundo la amiga de todo el mundo en todo el mundo y ella misma y ahora desando un poco lo que voy a lo que he dicho anteriormente ella misma estaba más preocupada por sus amigos que por sus libros porque sus amigos se llevaran bien por ejemplo porque sus amigas y en primer lugar Carmen Balcel fuera feliz porque la editorial que tú dirigías pudiera vender algo de sus libros tampoco le preocupaba que fueran grandes cantidades y ella estaba preocupada por lo que pasaba en su país como parte de un mundo al que ella quiso entrañablemente el mundo latinoamericano a ella le preocupó muchísimo y en algunas entrevistas ella que no era brava en sus digamos en sus maneras de referirse a lo que ocurría a los incidentes que ocurrían estaba asustada por la época de Bolsonaro ella consideraba que aquello podía ser un momento cataclismo para América Latina y para la América que ella representaba y no tenía tanta preocupación por sus libros yo la entrevistaba por sus libros y me hablaba de otra cosa entonces yo tengo de ella una misión delegada que es recordar el amor que tenía por las personas que conoció por todas las personas fíjate al oírte estoy recordando a ella si no recuerdo mal le dieron el premio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el 2003 y Mario Vargas Llosa hizo una laudatio maravillosa y una de las primeras cosas que señaló en la laudatio después otras que podemos volver pero dijo que nunca le había oído hablar mal de ningún amigo de nadie de nadie y o sea que llevaba el compromiso y la defensa de sus valores con una elegancia que Mario destacaba diciendo no la he oído hablar nunca mal de nadie yo de Bolsonaro si la oí hablar mal es que fue en el 2003 yo también yo también lo tengo escrito pero me gustaría terminar este largo parlamento que no pensaba yo que fuera a ser tan largo que tú me has permitido que sea largo pero no te culpo a ti culpo al autor si no dijera algo importante para mí de lo que significó ella para Carmen Balcels como centró él ella la figura de Carmen Balcels tanto es así que las dos anécdotas que las juntan son anécdotas que parecen chisposas le diría Mario Vargas Llosa pero que eran enormemente humanas voy a empezar por la primera y por qué no me permites que vaya a las anécdotas luego para dibujar algo que has hecho bien pero luego recuerda no porque quiero como cerrar este capítulo de la idea de unir puentes entre las lenguas y hay algo que tiene que ver con el final de su vida y te quisiera preguntar Pilar digamos primero en una primera parte ella tuvo una relación muy directa con Estados Unidos las universidades americanas luego descubre América Latina y es allí donde tiene creo bueno esta explosión de lecturas amistades y demás que mantuvo toda su vida España por supuesto pero en un momento descubrió que el universo gallego estaba también profundamente ligado con Portugal y en el último tiempo además buscó incluso contra viento y marea contra los impedimentos físicos que tenía yo tengo hoy les contaba en los audios el último viaje que hizo a Portugal que es genial dice me estoy subiendo al avión llevo y me manda una foto de lástima no la puedo mostrar aquí pero tenía un arsenal de maletas llenas de comida y cosas que llevaba y medicinas y su última novela fue una novela sobre Portugal es decir que la preocupación de unir a la lengua portuguesa también la digamos la ocupó en los últimos años de su vida tú la viviste en lo personal y en muchas conversaciones quisiera preguntarte por ese papel de constructora de puentes en la propia lengua portuguesa ella reivindicaba que portugueses y brasileños se entendieran cada uno escribiendo de acuerdo con su norma pero ella era partidaria del acuerdo ortográfico al que se había llegado hace hace unos años y de hecho su libro se leen en Portugal como si hubiesen sido escritos en Portugal y no en Brasil a lo mejor el cosmopolitismo que ella tenía y que representaba lo llevaba también a la hora de la construcción siendo netamente siendo muy brasileira siendo brasileira también de alguna manera era portuguesa y era gallega quería recorrer el alma gallega que de alguna manera la hizo ser viajera el alma emigrante de los abuelos que van para para Brasil le hizo recorrer Portugal en una situación que ya no era fácil pero para encontrar Sagres y desde Sagres poder seguir hacia Brasil y es hermosísimo como de una forma mítica va desde usos y costumbres de la frontera galaico-portuguesa como recorre el Portugal interior como va redescubriendo la cultura los paisajes las las arquitecturas las iglesias y todo eso dándole un sentido y un color de esperanza no era en él y la piñón no no existía la muerte y además ella tampoco quería hablar de esto era siempre el futuro y la vida entonces ese viaje de llegaré a Sagres llegaré al cruzar el espacio pero recreada renacida en múltiples observaciones y en múltiples culturas yo creo que en los últimos años ella se ha hecho mucho más portuguesa de lo que era históricamente y por qué porque decidió pasar temporadas grandes en Lisboa y luego porque los medios de comunicación son fundamentales en la construcción también de las personas y del pensamiento y que le ofrecieron hacer un programa de radio fue magnífico porque acercó a personas que igual no se habían acercado a la literatura no digo de Nélida sino a la literatura brasileira o a la literatura simplemente y de pronto la estaban oyendo hablar con esa riqueza de imágenes con esa capacidad sonora con su armonía su musicalidad siempre con con la bonomía por delante entonces hizo que empezara a ser una una persona no solo un nombre mítico sino también una persona del día a día en en Portugal los últimos años claro que ella ha muerto con nacionalidad española por supuesto siendo brasileña pero también era portuguesa de alguna manera y y creo que ahora mismo podían venir millones de portugueses a confirmar lo que estoy diciendo Luis me gustaría preguntarte por por la Nélida novelista digamos no no se prodigó mucho en la novela creo que desde qué sé yo su gran libro que es la república de los sueños en el 84 después hay dos novelas más que son las voces del desierto y un día llegaría a Sagres y que ella cuenta como anécdota que desde que tenía siete años le preguntaban qué era y ella decía escritora que pusieran siempre qué es escritora escritora tenía una conciencia y yo a veces me da por pensar al leer su biografía y como que hay una especie de orden literario no deliberado pero sí que se fue construyendo como una metáfora grande y aquí hay para mí una en esas tres novelas que que resume mucho de sus preocupaciones y de su pensamiento obviamente un libro sobre la inmigración como puede ser la república de los sueños un libro sobre la imaginación sobre la el encantamiento que produce la facultad de contar como puede ser las voces del desierto es un libro sobre Xerezada y un libro sobre una novela como un día llegaría a Sagres que es la historia de un país contada a través de un personaje y parece haber allí como una especie de orden te quería preguntar si lo ves así si podrías hacer un balance de Nélida como novelista y un orden donde se encierra el desorden también fíjate yo oyendo a Pilar pensaba en la palabra supervivencia porque claro muchas veces Ceresad cuando cuenta es para seguir viva para que no la ejecuten y ella en algún lugar leí decir que también cuando pensaba en sus orígenes gallegos pensaba en la supervivencia de la gente de mar de los migrantes de los pescadores que se resisten a la muerte y que su apuesta está en la esperanza de sobrevivir ¿no? A mí me yo como narradora algo que sí destacaría es que fue alguien que apostó por la literatura sin concesiones fáciles y eso es muy notable en sus narraciones porque tiene que ver también con su modo de meditar la identidad a mí me gustaría definir la personalidad de Nélida y cuando hablé con ella siempre lo confirmé en la palabra lucidez un ejercicio de lucidez y recordando la presentación aquella de Mario Vargas Llosa en Santander es memorable no solo por decir nunca se metió con nadie sino porque dice yo la conocí en los años 60 en Columbia University en la época de los hippies de la Big Generation y había mucho escritor y mucho poeta fumando marihuana fumando marihuana y de pronto tomándonos un café y yo solo le dijo a Mario Vargas Llosa no comprendo cómo esta gente renuncia a la lucidez porque lo único que nos salva es la lucidez no comprendía eso de perder la lucidez yendo al delirio a través de la de la ha notado esa lucidez a la hora de reflexionar sobre la identidad en su literatura por varios motivos por ejemplo en la identidad ella decía el diálogo entre puentes está bien pero para enriquecerse y reivindicaba romper la lógica porque dice cuando hay diálogo entre generaciones hay una generación dominante que es un sistema de poder hecho y entonces intenta imponerse a la otra civilización y sobre todo yendo del mundo desarrollado al mundo subdesarrollado el diálogo puede ser la imposición de unos valores que te hacen olvidarte a los otros el pálpito de la otra tierra y él ya decía me gusta reflexionar pero rompiendo la lógica y haciendo que no haya la imposición de una identidad establecida sobre otra sino haciendo que se confronten y se tensionen las identidades para que se reconozcan en sus contradicciones y se enriquezcan la una y la otra hay las narraciones esas de Tebas de mi corazón creo que tienen mucho en ese sentido y cuando me preguntabas por la novela es que fíjate que una novela sobre la migración y sobre la memoria como la república de los sueños no es una novela nada fácil de leer porque hay muchas rupturas cambios del presente al pasado cambios de voces que van constituyendo una atmósfera coral de personajes en el espacio en el tiempo y que establecen un orden dentro del desorden donde la lucidez impera y eso tiene que ver también a mi modo de ver con el compromiso que todas las reflexiones al final se encarnan en la experiencia personal de un hombre de una mujer de alguien que le ha tocado vivir la vida como un superviviente y mirar hacia adelante como un superviviente y esa fusión entre vida e historia me parece fundamental en las novelas desde la república de los sueños hasta un día llegaré a Sagres Juan en el lado decía al principio que ella habitó y en la última parte con muchísima frecuencia estos libros híbridos entre el dietario la memoria el ensayo muchos de ellos referidos a sus amistades a sus lecturas de sus contemporáneos o sea eran sí ensayos literarios pero al mismo tiempo memorias y tú has también habitado ese espacio ¿cómo la valorarías a ella en ese género híbrido que creo que era un gran despliegue de lucidez en muchos sentidos ¿no? ¿qué te parece digamos toda esa vertiente de su literatura? yo creo que es lo que ella escribió sobre otros y lo que sentía acerca de los otros era un espejo de su corazón de su modo de ser ella por ejemplo estaba preocupada en algún momento por Carlos Fuentes ¿qué cosas le preocupaban de Carlos Fuentes? no le preocupaba el estilo no le preocupaba el contenido de sus novelas le preocupaba que su mujer por ejemplo estuviera bien o estuviera no firme de Gabo le preocupaba el porvenir de Gabo de la memoria de Gabo de las memorias de Gabo de cómo iba Gabo perdiendo pie en en la realidad ¿no? de me refiero a en la vida cotidiana hablando con ella de de Mario Vargas Llosa le preocupaban las cosas que le preocupaban a los amigos de Mario Vargas Llosa y esa preocupación no incluía la crítica literaria por así decirlo no era tan importante para ella lo que estaban escribiendo sus amigos sino cómo estaban sus amigos pasaba con escritores más próximos cercanos de América Latina pero sobre todo le preocupaban las personas era ella no hablaba de sus libros hablaba de las personas que quería de hecho cuando ella publicaba libros en Alfaguara nosotros recibíamos los libros y sabíamos que teníamos la obligación digamos cultural periodística en mi caso de ocuparnos de los libros de Nélida Piñón pero nosotros no recibíamos de Nélida ningún hint de que teníamos que ocuparnos de Nélida nosotros sabíamos que venía Nélida porque Nélida nos avisaba para que fuéramos al Wellington porque nos traía un regalo de Brasil y a todo el mundo le traía un regalo de Brasil y ese regalo siempre tenía una distinción no era un adjetivo era un sustantivo de Nélida Piñón entonces yo recibía yo y mi familia porque ella terminó siendo familia de todos nosotros era parte de todos nosotros nunca te pidió un favor tú sabías a lo mejor que tú tenías que hacer algo por ella pero ella nunca te pidió nada por ella yo la entrevisté hasta cuando ya tenía el pelo blanco porque hubo un momento en que ya entrevistábamos por Zoom porque venía el tiempo de la pandemia y el tiempo de la pandemia también fue una explicación moral y física de cómo íbamos estando todos sobre todo las personas muy mayores y yo no sé si fue por amistad que ella me dejó verla en una de esas entrevistas que tenía que ver con el momento en que estaba el mundo del que ella provenía la tristeza que le produjo a ella la persecución de Lula y la actitud de Bolsonaro era como si en otro hemisferio hubiera alguien acuchillando a sus amigos algunos de los cuales hemos nombrado aquí si tengo tiempo contaría que tú eres aquí la demanda contaría aquí dos anécdotas sobre Carmen Marcel que la explican tanto a Nélida explican tanto la alegría y el desprendimiento de las dos que yo creo que son de las cosas más emocionantes que yo he vivido entre personas cuéntalas ahora cuento 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 a río de janeiro y entonces era una cerámica que ella le llevaba en persona como si fuera una mensajera del corazón como si llevara un corazón en la mano para que ella lo tuviera en Brasil y después se volviera enseguida y lo contaban las dos casi como un emblema de lo que era en definitiva su modo de quererse y pasó luego muchos años después en un invierno muy crudo de España muy crudo en este caso de clima podía haber sido de otra cosa porque España te da sorpresas y entonces Carmen Marcel me llamó a mediodía a Tenerife y entonces me dio órdenes porque Carmen no daba apuntada sin hilo era una orden yo tenía que conseguir que Nérida Piñón que en ese momento estaba entrando en Soria conducida por Dionisio el taxista de Barcelona tenía que llegar imperiosamente a Madrid esa noche o esa mañana muy temprano y la única manera que concebía Carmen Marcel de que estuviera en su en el día preciso en el avión preciso para tomar el avión a Río de Janeiro y pasar allí la Navidad era que yo le consiguiera un taxi aéreo un un helicóptero de los que tenía la cadena SER para ocuparse de la Vuelta a Ciclista a España y yo busqué al taxista aéreo y conseguí el taxi bueno la la el helicóptero y llamé a Carmen pues díselo de inmediato a a Nélida entonces llamé a Nélida Nélida ya había conseguido un apartamento un sitio donde quedarse y Dionisio un sitio donde quedarse adjunto no vayan a pensar otra cosa y entonces le dije pero ya y que hago con el con el helicóptero nada que que no necesito helicóptero estamos estupendamente en una pensión estupenda limpísima y aquí no hace falta porque además ya hace buen tiempo y yo llegaré a Madrid y embarcaré que Carmen no se preocupe y entonces llamé a Carmen y le dije Carmen eso está arreglado ya si lo que no te ha dicho es que está en una casa de putas ella había conseguido un lugar que era un meble de unas personas estupendas que le habían acogido allí a ella a Dionisio ese tipo de audacias amistosas son cosas que muy probablemente no estando Nélida ni estando Carmen en el mundo son imposibles ahora de conseguir de persona alguna aunque a lo mejor en el Cervantes y en la Casa de América hay gente que está yo creo que ni en el Cervantes ni en la Casa de América conseguimos un helicóptero Juan tienes que llamar a Juan Cruz hay que llamar a Juan Cruz Pilar quisiera preguntarte aprovechando que Juan ha entrado en el mundo más anecdótico más anecdótico decía al principio que Nélida tenía una fascinación por la comida le encantaba eso viajar llena de ingredientes de cosas tú viviste en los últimos años de Nélida su presencia en Lisboa que convocó ella estaba muy obsesionada en encontrar un piso que le permitiera tener un gran salón donde pudiera invitar a mucha gente ¿cómo era Nélida como anfitriona y cómo era ese lugar de unión en el que ofrecía creo además platos le encantaba ofrecer platos brasileños y cocinar para los amigos ¿cómo era en ese universo? Efectivamente conseguía casas que siempre tuvieran una mesa muy grande donde poder concentrar a gente diversa siempre diversa ella venía cargada de equipaje algún día alguien tendrá que contarnos cuánto pagaba de más por cada pasaje por el exceso de equipaje porque vamos a ver no es exceso de 20 kilos o de 50 kilos no, no sus excesos eran de 200 kilos y a veces ya eran tan imposibles tan imposibles que mi casa ha sido depositaria entre viaje y viaje de varias maletas porque ya no conseguía llevar tantas cosas de un lado para otro porque si aquí venía cargada Europa de productos brasileños cuando iba a Brasil no quedaba bacalao en Portugal lo agotaba lo agotaba y tampoco quedaba caillo da serra ella era una degustadora de todo tipo de queso bueno, perdón qué tontería acabo de decir de todo tipo de queso no, de los mejores quesos y tenía un paladar maravilloso lo inculcaba a su entorno humano o no humano su entorno no humano también sabía distinguir entre quesos y caviares o sea ella era así era una hedonista era una gran trabajadora se levantaba temprano y antes hemos hablado de que ella era una mujer de mujeres era una feminista claro que su relación con Carmen Barcels levantaba mundos eran dos creadoras como ha dicho Juan y ella tuvo un tenía un sueño que no lo pudo concretar aunque escribió bastante sobre ella sobre otra mujer que a mí me parece que era de alguna manera su precedente Teresa de Jesús pero Teresa de Jesús evidentemente no en tanto en cuanto la religiosidad aunque Nélida tenía una relación con lo divino que también luego podemos tocar si queremos porque es tan poética y tan maravillosa pero por ejemplo de Teresa de Jesús dice en el libro Hijos de América donde retrata una serie de personas y también a Carmen Barcels dice su genialidad tardó en ser reconocida como ocurre en general con las mujeres el Vaticano es un territorio sin duda misógino y solo le otorgó la condición de doctora de la iglesia en el año 1970 por tanto 380 años después de su muerte las cosas las cosas que decía de esa mujer fuerte de Teresa de Jesús que que cómo buscaba la unión con con lo divino con lo supremo pero en el fondo era un esto así poético cuando ella se refiere a la mística está hablando de de una creación humana que pocas personas pueden encontrar me resulta fascinante ese 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 hedonismo que tiene que ver con lo que tú has hablado de de cómo recibir y cómo recibía pero también cómo contemplaba la literatura cómo contemplaba a las mujeres grandes a las luchadoras y cómo le sabía encontrar aparte de del papel de haberse enfrentado al dogma a la iglesia esa otra parte hedonista que que bueno que le hacía reivindicar el orgasmo que me parece que es un algo también muy recomendable y muy reivindicable Luis al casi un año antes de morir le he dado cerca de los 8000 volúmenes de su biblioteca al Instituto Cervantes de Río es un fondo que conoces bien quería preguntarte qué hay en ese fondo cómo era la biblioteca de Nelida Pino lo conoce mejor Antonio pero fíjate hablando de la generosidad y de y de los puentes cuando ella se sentía amiga respondía siempre generosamente y yo le pedí en 2019 que ella inaugurase el congreso de la lengua de Córdoba Argentina el que se hizo y lo inauguró con una conferencia maravillosa y que nos servía para reivindicar la importancia de lo iberoamericano y la unidad de ese diálogo de puentes que hemos hablado Galicia Portugal Brasil España ¿no? después le propusimos un legado en el legado de la caja de las letras en en el Instituto Cervantes hay un legado de José Saramago y un legado Nélida Piñón para potenciar también ese diálogo de culturas y de y de puentes y nosotros cuando era director de Río Antonio y Luis estaba de cónsul le propusimos a Nélida ponerle su nombre a la biblioteca Cervantes de Río de Janeiro cosa que a ella le gustó mucho y pensando en su legado su herencia la posibilidad de de conservar todos sus documentos su biblioteca pues ya que la biblioteca se llamaba Nélida Piñón pues hacer una donación y donó al Instituto Cervantes su su biblioteca al instituto se llevaron muchos libros sus libros los libros dedicados de los amigos muchos documentos y bueno están siendo inventariados y custodiados por la biblioteca del Instituto Cervantes en Río ella en la donación en un momento determinado no sé si te acuerdas Antonio dijo bueno pero hay algunas cosas que no quiero dar hasta que yo falte y entonces dejó orden de que cuando ella muriese pues lo que se había guardado fuese al instituto y fíjate por poner un ejemplo una de las cosas que a la muerte de Nélida llegaron al instituto y a la biblioteca de Río es el manuscrito el borrador corregido a mano de la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa que está dedicado a Nélida porque Nélida ayudó mucho a la reconstrucción de la atmósfera de la novela y entonces bueno pues cosas de ese tipo por ejemplo la novela se publicó dedicada a Nélida pero Mario le había dado a ella el borrador corregido a mano de la novela y bueno eso al morir ella completó su donación y nosotros nos lo hemos traído aquí ahora porque en el centro hay una ahora aquí en la sede una exposición del uno al otro confín de todos los tesoros que han ido llegando a la red de bibliotecas del instituto y una vitrina muy especial claro está dedicada a Río por la generosidad de Nélida y yo creo que ahí se une su amor por la construcción de puentes pero también su inquietud a la hora de vivir situaciones de crisis como las que recordaba Juan y la necesidad de buscar un ámbito donde no se perdiesen o fuesen destruidas las cosas que ella consideraba que merecía la pena conservar además creo que tenía un sentido de la conservación muy abusado llevaba un archivo muy acucioso de todos sus libros que creo que tenía una noción de lo que eso significaba para terminar quisiera preguntarle a cada uno o pedirles que nos hicieran una recomendación de un libro de Nélida y por qué que les guste especialmente o que crean que significa algo particular dentro de su obra o que hayan leído con más pasión en fin las razones no pueden ser diversas pero quisiera que le recomendar a la gente que está aquí en la sala y quien nos está viendo en streaming qué qué libro podría ser importante que leyeran de Nélida no sé quién quiere decir a ver empieza tú que yo empiece a hablar de Voces sí por qué porque Voces del Decir porque ella hizo ahí una relectura de Sherzade muy arriesgada de era como una pintura que estaba hecha de buena sintaxis una sintaxis sobresaliente muy musical y durante todo el tiempo parecía que ella estaba al borde del verso y eso a música de Nélida seguramente estaba en la raíz poética del del portugués y sin embargo en español yo no recuerdo quién hizo la traducción también sonaba como un poema y y hasta la arena te te azotaba como una música y es un libro por el que yo la entrevisté que yo leí con mucho gusto y y bueno yo pienso que ella era una poeta y y no le importaba que la escritura al contrario de lo que pasó con algunos colegas suyos incluso muy muy nombrados ella le importaba más el estilo que la venta y no y nunca se produjo como alguien que pusiera ojo en el bestseller o en lo que se vendiera en eso no era muy compasiva con los editores pero los editores eran inteligentes no le pedían a ella ese tipo de ayuda Pilar para ti pues fíjate voy a brevemente pero a recomendar dos libros uno y estoy de acuerdo en lo que ha dicho Juan que contiene música un día llegaré a Sagres porque está escrito en Portugal porque es su última novela que que sepamos porque está dedicada a varias personas que convivieron o convivimos con ella a la escritora Lidia Yor al gran pensador portugués Eduardo Lorenzo incluso a mí también me nombra en la dedicatoria de ese libro y porque fuimos asistiendo capítulo por capítulo a la escritura y es un libro hermosísimo e insisto también con música pero quiero recomendar también una furtiva lágrima con música en el título hasta en el título claro y porque ella está de cuerpo entero en este libro que lo empezó a escribir cuando le dijeron que tenía un cáncer luego la superó todos los efectos y sobrevivió pero ahí se fue diciendo a sí misma y de la mejor manera posible y a mí me gustaría mejor que hablar del libro o hablar de ella simplemente leer dos líneas de este libro que dice que ella era una mujer que estuvo atenta dice sonreí y lloré delante de las adversidades amé y fui amada dejé que Dios se posase en mi regazo lo único que me queda ahora es decir amén esto está escrito cuando cuando le habían diagnosticado un cáncer que insisto luego no fue no cumplió el cáncer su destino y Nélida sí que pudo sobrevivir pero esto de amé y fui amada dejé que Dios se posase en mi regazo me parece algo tan maravilloso de una persona tan llena de fuerza de búsqueda de inquietud de compartir de de saborear la vida que que bueno también lo quería compartir con con todos ustedes bueno en primer lugar cualquier libro publicado por Alfaguara muy bien para quedar ahí con nuestra moderadora pues mira yo tendría que escoger y son cosas que tienen que ver con la amistad y con lo que ha ido saliendo aquí y esto es una mesa de de amigos a mí me gusta mucho su faceta de reflexión de lucidez de ensayos y la épica del corazón publicado por Alfaguara aquí revisando libros estos días de de ella pues fíjate lo tengo dedicado y y había pasado algo Joaquín Sabina había tenido un un apagón tremendo porque en medio de un concierto en Madrid antes de caerse había tenido tal bajón y tal depresión que no había salido y se había retirado y yo publiqué en el país un artículo defendiendo el derecho al fracaso al no triunfo a tener una crisis a tener un apagón y eso tiene que ver con la amistad y con lo que hablaba Juan de lo que le pasaba a los amigos a mí me valoró mucho el poder defender el derecho al naufragio de un amigo ¿no? y desde el punto de vista humano y bueno ese libro y también un día llegaré a Sagres pues también lo quiero dedicar también porque en la dedicatoria en un tiempo bastante difícil para mí la dedicatoria de de Nélida es realmente emocionante y ese sentimiento de la amistad y del saltar de la literatura a la vida de la gente que ella quería pues tiene mucho que ver con esas dos dedicatorias que yo me he encontrado al revisar libros para venir aquí esta tarde involuntariamente pero felizmente creo que todas las recomendaciones han dado razones literarias pero todos han dado razones personales para valorar un libro y yo quisiera hacer la mía para cerrar y es en el último año de Nélida que ella estaba muy enferma y era algo de lo que ella no hablaba pero claramente hacía comentarios solo como bueno voy a viajar a Madrid el 21 de septiembre si puedo si puedo no estoy bien pero no estoy mal tampoco pero si puedo mejor dicho si voy a hacer que pueda llegar a Madrid el 21 era su manera de decir que estaba luchando con algo el último libro fue el último mensaje de voz y así cierro como empecé el último mensaje de voz que tengo suyo era diciéndome que me quería mandar ella personalmente su último manuscrito que ya había pedido permiso a la agencia para hacerlo directamente y enviármelo sin pasar digamos por su agente que es lo usual que lo hacía en un gesto de amistad que no tenía que ver con la publicación es verdad que esas cosas no le importaban ella hacía gestos y entendía que los gestos son actos y ese gesto de cariño y de pues yo lo yo lo leí con muchísima gratitud ese libro me dijo en ese momento que tenía un título de trabajo que se llamaría algo así como las andanzas de Nélida luego me mandó otro mensaje diciendo creo que no creo que más bien se puede llamar andanzas humanas y finalmente ese libro se llamará los rostros que tengo lo publicaremos en el año 2024 y la noticia maravillosa es que Pilar del Río me ha propuesto y yo lo acepto feliz ser la traductora de ese libro como un homenaje en élida Pilar bueno ha traducido a Saramago y todos creemos que Saramago escribe en lengua española gracias a ella va a traducir este libro que se llama Los rostros que tengo y que es mi recomendación no en el afán de vender libros sino de demostrar ese acto increíble de un escritor peleando contra la salud contra los viajes contra la agenda y pensando que la única razón digamos de su existencia es escribir vuelve a ser un libro sobre las amistades sobre los viajes sobre una relación de vivencia con la literatura ¿no? porque para Nélida eso no estaba dividido la vida no era una cosa y la literatura otra sino era un solo río que bueno un solo océano que uno podía brincar de un lado al otro así que Pilar ¿quieres decir algo? sí cuando ella dijo que tenía ese libro pensé que bueno poder traducirlo que eso significaría de alguna manera y compensar de forma mínima la cordialidad y la entrega que ella venía realizando a lo largo de los años siendo miembro del jurado del premio José Saramago entonces ella estaba en Portugal había venido a la última reunión del premio José Saramago era impresionante porque es un premio para escritores jóvenes hasta hace poco tiempo de 35 años cómo ella era capaz de leer los libros cómo cuando ya no podía leer se dejaba leer cómo se informaba cómo preguntaba cómo escudriñaba y qué capacidad más buena tenía para absorber y luego teorizar acerca de los libros que habían quedado finalistas o que resultaba ganador entonces ante una generosidad tan grande viéndola que estaba en Liboa cuando ella estaba contándome el libro que sobre también sobre nuestra cultura desde su paseo y sus orígenes míticos griegos hasta ahora y ahí es cuando pensé qué podría dar sé que es mínimo que es nada pero no encuentro otra forma mejor de decir Obrigada Nelida y esa es mi fórmula Obrigada Nelida Qué mejor para cerrar Obrigada Nelida Aplausos